Un dispositivo. ¿Cuándo fue el inicio de la menopausia? ¿A qué edad? A los 52 años. ¿53 años? ¿De los 52? Empecé con la menopausia. ¿Has tenido transfusiones de sangre? No. ¿Has tenido alguna fractura? No. ¿Cirugías previas podríamos decir que fue la salla? No, 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 no. ¿Recuerda la fecha? El 15 de abril de 2003. ¿Ha sido tripartista previamente? No. ¿Es que ha tenido que? ¿Alguna otra enfermedad además de la hipertensión? No. ¿No? ¿Puedo decirme cómo se siente? ¿Ha tenido fiebre? Ay. Yo creo que estuve temperatura anoche. Ahorita no me siento fresca, pero no debe mucho a la noche. ¿Tú tomas la temperatura anteriormente? ¿La noche anteriormente me la había tomado? Ajá. Tenía 38. La noche anteriormente me la he tomado en la leche. Además del dolor, ¿ha tenido alguna espía? ¿Algún otro padecimiento? No, no, no. Pero escurrimiento más alto porque no me fluye el patán. ¿Ha tenido tos? ¿No? ¿No? ¿Le da el estómago? ¿Algún otro padecimiento? ¿Algún otro padecimiento? No. No, nada más ese es la gripe y el dolor de verdad. No. ¿Algún todos que su parión ya había dado la probabilidad para tomar los dedos?